Me voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami no me digas que no, si sos la chupia del trueno Baby, dime que yo tengo que ser pa' de mañana Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todos esos bobos son pa' de los mismos Y que vos querés un turro que te he puesto Pa' que te digas, pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así, sé que me fui Like zombie, llámame Cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me ha jodido el corazón, no ha dejado roto en dos Like zombie Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, tú la si te vas por amor y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego A él no me niego Dime, dime que yo tengo que hacer pa' verlo Y hace tiempo que a mí la rila se vuelva Porque yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así, sé que me fui Porque yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así, sé que me fui Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, tú la si te vas por amor y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, dime tú